Bienvenidos a este vídeo de actualización de perspectivas de Acerinox. Mantenemos nuestra recomendación de comprar y hemos elevado nuestro precio objetivo a 11,30 desde 10,90 euros por acción después de los resultados del 2020. Los resultados superaron dos expectativas que teníamos. Por un lado la recuperación de márgenes que ha pasado de un 7,8% en el tercer trimestre a un 10,8% en el cuarto trimestre, especialmente impulsado por la división de inoxidable. Y en segundo lugar la generación de caja que en el conjunto del 2020 ha sido la mayor desde el año 2012. Y esta generación de caja lo que ha permitido es que el nivel de deuda del grupo haya crecido menos que la compra que hicieron en marzo del 2020 de VDM. Se ha situado en unas dos veces deuda financiera neta sobre EBITDA y esperamos que pase a niveles de 1,5% y 1,4% en los próximos años. Las perspectivas para el primer trimestre de la compañía siguen siendo buenas. Esperan que el EBITDA del primer trimestre supere al del cuarto trimestre que ha sido el más alto de los últimos dos años. Y nosotros hemos elevado después de los resultados nuestras estimaciones de márgenes para el ejercicio 2021 y ligeramente también para el 2022 y 2023. Gracias sobre todo inicialmente a la recuperación que esperamos se mantenga en la parte de inoxidable y que será posteriormente, se verá más en la parte de aleaciones de alto rendimiento de VDM. Por tanto reiteramos nuestra recomendación de comprar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de actualización. Gracias.